como se siente después de haber estado anoche y el día de hoy aquí en ojinaga está siendo muy bien muy bien porque dios está aquí con nosotros y más que todo milano agentes tanto agentes reciben a cristo y sus anoche este mi canto sobre todo esto el clima que lo pues ahora sí que lo benefició en cierta manera porque un clima bonito aquí en ojinaga especialmente para ver milagros y ver lo que está haciendo nuestro señor jesucristo aquí en ojinaga si la clima es excelente yo sé dios preparó este día este día es el destinado antes de formación del mundo para corazones que sigue de aquí pastor para dónde va que va a seguir haciendo predicando haciendo milagros de los que jesucristo está haciendo hoy usted es un instrumento como lo dijo lo he estado mencionando usted solamente es un instrumento de jesucristo para hacer estos milagros que se han estado dando a lo largo de todo el mundo estuvimos viendo ahorita un vídeo donde los milagros existen donde jesús existe y se predica un dios vivo un dios verdadero jesús existe lo que se dice jesús existe jesús existe jesús es real hay realidad de jesucristo yo sé yo quiero yo estoy llorando como se dice jesús es real y milagros existe es real yo no sana nadie ninguna humano no puede sanar nadie ninguno humano puede sanar nadie solo que la gente entiende dios puede san dios sana todos a través de agentes entonces somos instrumentos somos instrumentos no sólo yo dios tiene mucho antes en todo el mundo todos los lugares usando ellos por sana es dios de amor y de aquí vamos a chihuahua chihuahua mañana tenemos eventos allá y regresar a los ángeles tiene tres días en una ingresa a una cruzada y también otro es el cigano se llama hasta que ahorita tenemos un gran cruzada viene en los ángeles emmanuel su nombre lo dice su nombre dios con nosotros y que lo está haciendo este día especial sobre todo para la gente de aquí dojinaiga que estamos viendo pues ahora sí un lugar abarrotado un auditorio abarrotado desde el día de ayer en que nosotros suponíamos que iba a disminuir hoy sábado pero estamos viendo que la gente escuchó el mensaje a través del radio a través de la misma gente que estuvo diciendo de lo que sucedió anoche aquí en este auditorio que es dios de la gloria si desde tiempo años atrás a seis centros desde años los siglos atrás jesús y hecho mismo desde la memoria 80s jesús ha sido el mismo el mismo de ayer y de hoy el mismo jesús que caminó las calles de galilea hace dos mil años es el mismo de hoy con el mismo amor con la misma compasión con el mismo toque con la misma salida la gente el día de hoy hasta el día de hoy la gente viene a jesús tal y como lo hizo hace miles de años si hacen eso el día de hoy van a recibir el mismo toque de jesús el no ha cambiado amén yo creo que esto nos da una lección a cada uno de nosotros para seguir creyendo en ese dios en ese dios que nos está dando la vida día con día al cual debemos agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros lo que está diciendo es que eso nos hace creyendo aún más eso nos hace amar a jesús aún más y creer en sus milagros aún más de lo que estamos viendo aquí los milagros y los healings que estamos viendo aquí adiós de la gloria adiós de la gloria pues qué interesante como que el español está saliendo mejor ahora que el día de ayer adiós de la gloria Dios hace su trabajo amén Dios ha hecho su trabajo ese es el trabajo que jesús hace en nosotros es un proceso estoy aprendiendo día con día y mi español lo estoy hablando mejor día tras día porque Dios no hace ahora las cosas como lo hizo en el tiempo de Adán no con Adán con Adán como lo hizo con Adán instantáneo ahora es un proceso tenemos que crecer tenemos que nacer tenemos que crecer y todo es un proceso Adán no creció así Adán creció totalmente completo una vez así es como lo dice el verdad Adán Adán no tuvo el proceso que tuvimos nosotros él creció él fue creado al instante y al instante él creció por eso mi español es mejor hoy que ayer porque estoy en un proceso amén qué bueno bueno pues ahora sí nos entendimos comparación de anoche de anoche que estuvimos platicando y el día de hoy pues entendimos ya pudimos platicar platicar y sobre todo que la gente sepa que hemos estado con Emanuel Pastor y que nos ha traído el mensaje de salvación el mensaje de amor el mensaje que nos ha dejado Jesucristo y su misma palabra lo dice que él es el camino, la verdad y la vida amén amén yes we understand each other better now than we did yesterday but the message is still the same Jesus has still given us the same message that he is the only way to the father yeah he was the one who was in the mixer yesterday were you the one who was sitting on the mixer ayer no que si usted era el que estaba en la consola ayer no 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 yo estaba con el micrófono el día de ayer entrevistándolo he was with the microphone yesterday interviewing you yesterday today can hear me well ahora sí lo escuchó mejor o lo entendió mejor sí no pues sí yes bueno pues muchas gracias muchas gracias vamos a dejarlo porque parece ser que ya le están hablando para que entre a la predicación y escuchar el mensaje que nos va a traer el día de hoy y sobre todo los milagros que la gente está esperando ahorita aquí en este auditorio thank you very much brother it seems like it's already time for you to go up there and preach but we will be waiting for more miracles and more healings as you did yesterday no as you did no I didn't do it exactly yo no lo hice no fui yo como lo hizo Jesús amén la gloria sea Jesús y Jesús did así Jesús fue el que hizo los milagros no yo que quede claro así es muchas gracias muchas gracias bueno pues vamos a continuar nosotros aquí con esta transmisión vamos a escuchar lo que se está viviendo aquí en este auditorio municipal amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.